Volvemos ahora sí con la información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres. Adelante. Sí, Armando, recapitulamos la comunicación en esta oportunidad con la... A ver, con la imagen de estos semáforos que durante el día no han estado funcionando. Y bueno, genera preocupación en los peatones, transeúntes, conductores también, porque es una intersección muy transitada, ¿no? Mira, las imágenes hablan por sí solas, hay vehículos que ingresan a la parte izquierda de sus pantallas con dirección a un distrito de la provincia de Trujillo, estamos hablando de la esperanza, el porvenir, y hay otros que llegan, que bajan por la parte izquierda y, bueno, ingresan a la ciudad universitaria, al centro histórico, y es ahí este tráfico que se genera. Y es alguno de los conductores que expresan, pues, de que piden que se arregle o que funcione esta... Esta... Bueno, estos semáforos en la intersección donde nos encontramos la avenida Jesús de Nazaret con Juan Pablo... No, con la avenida Roma, ¿no? Al costado se encuentra la Universidad Nacional de Trujillo. Caballero, buenas tardes. Rapidísimo, nada más, está antes de la mañana que no se funcione. Bueno, no, no decía declarar, pero entendemos, y tenemos información, Armando, que esta... que este no funcionamiento se registra durante la mañana. Hay una ambulancia, incluso, que se evidencia en esos momentos, y, bueno, no hay presencia tampoco de la Policía Nacional de la sección de tránsito. Esperemos que a través de este enlace en vivo esté aquí presente para que pueda dirigir, ¿no? El tránsito, porque volvemos a indicar, Armando, amigos televidentes, que es una zona muy transitada. Mira, en estos momentos ya se está generando este cuello de botella, ¿no? Producto a que no hay señalización, producto a que no hay, o que los semáforos no están funcionando el día de hoy, jueves 29 de agosto. La información que tenemos a esta hora, vamos a regresar a estudios centrales. Esperemos que no suceda algo malo producto de esta problemática, ¿no? Esperemos que la subgerencia de seguridad vial, la gerencia de transportes también tenga conocimiento y pueda tener de manera inmediata tratar de solucionarlo. Contigo, Armando, de estudios centrales, una de la tarde con 37 minutos. Gracias, Jonathan, por la información. Vamos ahora sí a otras noticias.